Tu Eres Yo quiero que comprendas mi cariño, que comprendas mi cariño, oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza y siempre te digo la verdad Tu Eres el amor de mis amores, el amor de mis amores, la mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione, de mi nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero, que no más a ti te quiero, que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos, que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores, pero tu eres mi vida, a quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores, pero tu eres mi vida, a quien quiero de verdad Soy yo Sé que eres muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, 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 hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir, solo para ti Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida grande ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño Si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo Soy yo Soy yo Quiero ser tu amor Quiero ser tu amante desde ahora Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida grande ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Quiero ser tu amor Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño Desde hoy, cariño Si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida Y en tu vida hay raja de ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu amor Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Tocar tu amor Es forma de soñar Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Sé que nuestro nido La tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Hoy necesito De tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy Hoy te confieso Tocar tu piel Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Llegar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Hoy necesito De tu forma de vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Yo sé Que tu amor Es un castigo Es un castigo Que amarte Es pecado mortal Y que nada Entre tu y yo es permitido Y entre sombras Nos tenemos que adorar Quierme Lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame Con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame Tómame Con el deseo Con el deseo Ardiente de pecar Y bésame Que sangre en nuestros labios Al besar ์ Júrame Júrame Que aunque el mundo Me juzgue Que aunque todos Todos me acusen, tú me perdonarás. Búscame con el deseo ardiente de pecar Y bésame, que sangre en nuestros labios hay besar. Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen. Tú me perdonarás. Música ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero con todo su amor? Te adoro yo. ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas, infernal? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste, virginal? ¿Sabes? ¿Sabes que te necesito? No puedo vivir ya jamás sin ti. Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Cause lo va a oír? ¿Quién �an? ¿Quién tenés subhidmart sobre ti? Gracias.